Me chato, ¿qué es ya? Me chico, ¿no? ¡Qué calla, bebé ya! ¡Qué sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La rey bien, ¿no? ¡Muy bien! ¿Está muy bien? ¿No? ¡Schiddi! ¡Vadá! ¡Vadá! Río ¡Vadá! 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 Alberto, ¿qué tal? Cuando se miente. ¿Pesela? Bres다. Ahora que se siente. ¿Jug deborarlas? ¿Que cuesta? ¿Qué? ¿Qué? Cebete, ¿qué? ¡Cucu! 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 ¿Dónde? ¡Cucu! ¡Cucu! ¡ pansais! ¡Vaya! ¡H тебя!